¿Qué es lo que hemos observado en estas rutas? Que hace falta el desmalezado, limpieza de banquina, que hay diversas rupturas en el asfalto, que hay que arreglarlo, que falta demarcación fluorescente en la ruta y también que se mejore la cartelería. Cuando hablamos del desmalezado es importantísimo porque si las personas se ponen a observar cuando están transitando van a observar que todos los carteles de la ruta están tapados por diversos arbustos, ya sean árboles o arbustos del lugar. Creo que es tan importante, más San Rafael como una zona turística y donde tiene muchos movimientos, que el paso vehicular, o sea la persona que maneja, tenga una buena visibilidad. Y esto hace a un San Rafael distinto cuando queremos marcar turismo. Hay varias curvas que están tapadas las cartelerías, hay varios carteles que reponer, es por ello también que pedimos que la cartelería se verifique y aquellas que no se encuentran en condiciones, bueno, que se coloque lo que corresponda. El protagonista principal sos vos.